Pablo Ramos es narrador, poeta y músico. Nació en Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires. Ahí, en el viaducto de Sarandí, cerca del Doque y del Riachuelo, se desarrolla buena parte de la trama de la trilogía de novelas El origen de la tristeza, La ley de la ferocidad y en cinco minutos Levántate María. Ella gira en torno al mundo de Gabriel, el personaje principal que a través de distintas voces siempre está presente. De visita en Montevideo, por la Feria del Libro, lo recibimos en la mañana. Para hablar de esa trilogía, para hablar de En Cinco Minutos Levántate María, que es la última en particular de esa trilogía de la que hablábamos, pero también de su visita a Montevideo y a la Feria del Libro recibimos a Pablo Ramos. Buen día. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Recién aterrizado? Recién, pero un vuelo corto. Bien. Aunque siempre es un vuelo, ¿no? Totalmente. El miedo a aterrizar demasiado rápido siempre existe. ¿Cómo te llevas con Uruguay? De arranque nomás. De primera. De primera tengo grandes amigos acá, qué sé yo. No quiero decir nada porque mis amigos siempre, siempre que vengo, como cualquier porteño, siempre estoy alabando Montevideo. Y siempre dicen, los porteños dicen siempre lo mismo. Pero bueno, es un amor no correspondido tal vez, pero real. Muchas veces pasa. A los entrevistados. Así que Nelson, y que lo conocí de una manera más uruguayo no podía ser. Me vino a hacer una nota a Buenos Aires y lo afanaron. Se puso en pedo, lo afanaron. Y me dice, no tengo dónde quedar, no, no, quedate en mi casa. En mi casa. Y se quedó un mes. Bueno, o sea que pegó onda, bien. Pegó onda. Por eso es un placer hablar con él, es un crack. Bueno, o sea, qué tal. Vínculo con Uruguay seguro. Profundo, pero bueno, sí, claro. Para el que no leyó ninguno de los tres libros, acercalo a Gabriel, que es el personaje central, acercalo a la historia. Bueno, es un pibe que empieza el origen de la tristeza, es el fin de su infancia, él tiene 12 años y termina la primaria y está en el peor momento de la dictadura militar, año 78. Un mundial de fútbol un poco arreglado, como digo yo, que más que una estrella, Argentina debería tener una estrella y una lágrima en la camiseta, ¿no? Un mundial que se gana porque, si bien el equipo era muy bueno, se arregla un partido muy clave con Perú, a un Perú, casi que era un Brasil. Bueno, el padre sindicalista, la pérdida de los valores, la muerte de un gran amigo, empieza ahí su derrotero. Ese pibe crece en la ley de la ferocidad, se convierte en un adulto poderoso, exitoso, entre comillas, un exitoso del menemismo. Que además se va del lugar también. Se va del lugar, se va a un barrio de la paternal, se siente desclasado y empieza, bueno, a vivir el menemismo. El menemismo fue dinero fácil, cocaína y superficialidad. Y él entra... Una vida rápida. Una vida rápida. Entra en esa locura hasta quedar absolutamente vacío en una desesperada novela que son dos noches y tres días del velatorio del padre, con el cual tuvo una relación violenta. Muy jodida. Entonces, todo ese libro, todo ese dolor de Gabriel, está narrado por Gabriel, en primera persona. Y es injusto porque Gabriel no se quiere demasiado. Y no quiere demasiado al padre. Entonces, necesité una trilogía desde el punto de vista de la madre. Claro, que es el último libro. Claro, que en cinco minutos levántate María, que es un homenaje a mi madre. Mi madre se llama María. Mi mamá es gallega y mi papá era siciliano. El apellido Ramos yo lo tomo de parte de mi mamá. Y en el momento que realmente sucedió, que mi papá se acostó y se murió a la noche, mi mamá escribe, lleva un diario, qué sé yo, se me ocurre contar esos cinco minutos. Ella dice, bueno, en cinco minutos voy a levantarme y empieza a pensar en Gabriel, en su marido. Entonces, desde ese punto de vista, en primera persona, desde una mujer, yo trato de tenerme un poco más de amor a mí mismo y amor a Gabriel, y mirarme y mirarlo. Mi alter ego, por supuesto, descreo de la palabra autobiografía. Es una literatura autorreferencial la mía, pero como decía Juan Carlos Zonetti en El Pozo, decía, los hechos están desprovistos del alma. Y ahí va la literatura, a tratar de encontrar la esencia espiritual de lo vivido. Y creo que María, creo que es el libro más suave y a la vez más fino de los tres. Yo logro ver esto y unificar los otros dos libros. Te puedo contar algo que me pasó a mí con María. Sí. A mí, El origen de la tristeza, más allá de esas cuestiones jodidas que tiene el chiquilín en su construcción de adulto, me pareció un libro súper tierno. El de la ley de la felicidad es mucho más bruto, mucho más que duro, mucho más de pegarte en la frente. María como que condensa esas dos cosas en ese proceso que tiene en la cabeza de recuerdos y de reflexiones durante esos cinco minutos eternos. Tiene momentos muy duros, muy feroces, muy directos, pero también tiene unos momentos tiernos. Una madre, ¿no? Claro. Entonces me parece que María, que el último libro conjuga muy bien esas dos cosas que por separado me había dado los primeros dos. Sí, a mí me pasó algo muy fuerte y me pasó justamente con un pibe lector que tengo acá en Uruguay, en la librería, bueno, se puede decir, la luz, porque es un amigo mío, que Alejandro también, bueno, otro amigo, se va a ofender, es un amigazo, Alejandro Laraceta. Un loco que es re fanático de la ley de la felicidad, que es medio punk, medio... Yo dije, este, cuando le da María me caga a trompar, ¿viste? Porque una mina, una mina... Se me ablandó. Claro, no como las minas de ahora. Yo reivindico a esa ama de casa, donde, ¿viste? No tiene miedo a decir, yo quiero que mis hijos sean felices, ¿viste? No quiero... Porque hay una jactancia del fracaso, hay una literatura que... Yo escribir como Gabriel puedo escribir, ¿viste? Lo loco, pero escribí como María. Bueno, me cambié una beca, tuve un año y medio en Alemania, aislado escribiéndola, y llego, ¿viste? Y justo que llego a la librería, lo veo. Y dije, yo me digo, lo iba a esquivar, porque me... Y me mira y dice, pelado, me dice, vení. Me abraza y dice, escribiste el libro de mi vieja, loco, sí, pero con lágrimas, ¿viste? Y dije, ah, bueno, está bueno el libro, ¿viste? Porque yo me la jugué a algo, que es la blandura, el amor. Algo no está muy de moda, ¿viste? Ser duro está más de moda, y yo no soy tan duro, ¿viste? Yo también soy como mi vieja, quiero que mis hijos sean contentos. Claro, pero además María tiene eso de la... de esa blandura maternal, que además, por lo menos creo que la mayoría de los rioplatenses nos criamos con ese tipo de madre. Más allá de que hoy esté de moda otro tipo de mujer, ¿no? Y yo, viste... Y con su virtud y su defecto, porque también lo tenía. Claro, porque cuando está el tema de la violencia... Claro, ¿cómo se la fuma? Hay una cuestión de que, vos decís, a mi madre miraba para otro lado, ¿qué pasa? Bueno, hay una cosa... Pero sin embargo, si vos vas a mi madre, a mi vieja, para mí es lo más grande que hay en la vida, ¿no? Aparte es la cultura de la vieja, ¿no? Claro. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, dice papo. Y yo digo, bueno, yo tengo esa cultura rockera, yo leo por el rock, pero leo, porque si bien yo tuve una infancia muy pobre, toda la noche de mi infancia mi vieja me le dio un cuento, ¿viste? Había una vez y eso, esa calidad de tiempo, es muy complicada de conseguirlo, ¿viste? La gente, la crianza está en manos de terceros, de empleadas, pero no porque esté mal, porque no hay... Porque es otro mundo. Porque la gente, claro, porque... Corre a otra velocidad, tiene otras... Mi viejo todos los mediodías morfaba en mi casa, porque el taller estaba enfrente. Hoy un hombre que quiere matar a su familia se va cuando los hijos duermen y vuelve cuando los hijos duermen. Es durísima la vida capitalista hoy. Ese estado... Bueno, yo creo que en mi visión personal política, con esta nueva gestión política en Argentina, acá en Uruguay, por más que haya muchas dificultades, está volviendo la idea, por lo menos, del estado de bienestar. El estado ahí atrás como un padre también, ¿no? Como un igualador de situaciones que el mercado, si no... Claro, ¿viste? ¿No? Que qué sé yo, esta tontería que puede parecer para muchos que un pibe tenga una computadora acá en Argentina, en Uruguay, que fue pionero de eso, ¿no? Y en Argentina... Bueno, no es una tontería, ¿viste? Es una cosa que yo viví esa igualdad y también viví... Eso es el origen de la tristeza. El origen de la tristeza es el final de la infancia y a su vez es el final de ese proyecto peronista que fue un estado... La idea de un estado de bienestar. Sí, pero un estado de bienestar desde otro lado, desde qué craques somos y llegamos al primer mundo, una cosa así. Claro. Que se hizo trizas en poquito tiempo. Y lo hicieron trizas, claro. También. Porque es mucho más fácil destruir que construir. Claro. Otra cosa que me impresiona de En 5 Minutos, Levántate María, es... Para mí, de los desafíos que me planteé cuando agarré el libro es cómo va a lograr el tipo mantenerme la atención casi 200 páginas cuando en realidad lo que está transcurriendo es una noche o menos con una tipa que está diciendo en 5 minutos me levanto. Con una mano de casa. Y sin embargo, se sigue colgando y colgando y colgando. No hay ningún crimen, no hay ningún... Y yo creo que la atención está en la muerte. Yo la puse en la muerte que ella ve y asoma. Y la atención está. Yo creo que es un libro que engancha porque es el gran... En toda mi obra hay una conciencia enorme de que la vida es una vida que muere. o si vos lo querés la muerte está viva en la vida, ¿no? Esta idea de que... ¿Y cuál es esa muerte? El futuro. Y ahora que... Y mis hijos que... Y mañana y... Entonces esa preocupación que es ocuparse antes de tiempo de eso es lo que te mantiene a cualquier... No creo que sea un libro quizás para un pibe de 15 años pero una persona de 30 años, de 5 años con un poco de vida encima va a conectarla enseguida con esa mujer que no se niega a la filosofía a una ontología a veces casera con las hormigas con los elementos que ella tiene. Arma un pensamiento muy profundo, María. Totalmente, muy profundo. Y sin embargo es una tipa de fe creyente como mi madre católica que es lo más ateo que hay en un momento porque dice, bueno, Dios... Si Dios existe... Incluso cuando hablo de una prostituta que dice, Dios me perdone pero es una gran persona. Claro, no me entra... No sé cómo no... O de repente piensa en la muerte, en la injusticia y dice, no sé cómo no choca contra mi fe pero no choca. Y ese es un pensamiento profundamente Kierkegaard porque Kierkegaard dice la fe es la capacidad de soportar la duda. Entonces María en el momento que está más de duda en la hora más oscura en ese final soporta esa duda. Y tiene un momento para mí que es impresionante y es cuando tiene su momento más jodido con el marido con el padre de sus hijos al que no se llama marido de violencia de un cachetazo delante de la gente que se va en plan me voy llega a un riachuelo a un arroyo muy devastado muy feo con olor feo y sin embargo dice estaba absolutamente esperanzador. O sea, te transmite una esperanza desde lo peor que le puede pasar a alguien en un momento. Y hace algo terrible cuando vuelve. Y resurge, hace algo totalmente... Tiene que amamantar a la hija y la obliga ya comió le dice y la obliga le mete como el pecho de golpe y la obliga como diciendo o me agarro otra vez a esta vida o me voy porque si la pienso dos veces me voy. Sobre todo esa idea de una imagen esperanzadora en el medio de la debacle de una vida súper complicada y jodida y que la tipa igual tengo una visión esperanzadora como mi hija. ¿Vos sabés? Mi hija creó cinco pibes y yo no sé cómo le alcanzó el tiempo y fue madre voluntaria de la Casa Cuna toda la vida. Mi mamá de las cuatro de la tarde a las siete de la tarde estaba en la Casa Cuna criando a pibes de gente... Bueno, ¿sabés? Argentina es un continente. Ese hospital viene gente de dos mil kilómetros que tiene siete pibes los deja ahí y se tiene que ir y hay un cuerpo de madres voluntarias y mi vieja. Yo digo, a veces yo quería también rescatar eso, ¿no? Esa mujer mal vista que le hacía caso al marido que era ama de casa que un poco se suma a la reivindicación de eso. Que no digo qué es lo que tenga que ser una mujer pero en este miedo que tenemos todas a quedar como machistas o... Alguien nos puede decir ¿por qué? Si uno lo elige o no. Porque uno no elige del todo lo que es. Elige dentro de lo que le toca hacer determinadas cosas. Entonces, porque también es una idea súper capitalista la idea de pensar que yo elijo todo. Elijo lo que puedo, ¿no? Lo que pueda. Gracias, Pablo, por la visita. Lo que pueda. ¿Recordanos cuándo estás en la feria? Mañana a las 6 de la tarde en el Salón Dorado. Sí, ahí en el piso y medio. Un piso y medio. Me presenta Nelson Díaz. La presentación conmigo es estructurada, divertida. Vengan, es muy posible, traigo mucha suerte, suelen ganar la lotería. Ahí va, después. Los que compran mis libros así que compren uno. Gracias, Pablo, y yo recomiendo de verdad fervientemente los tres libros de la trilogía y también otros que andan por ahí en la vuelta. Empezó siendo escrita acá en la isla de la Francia en Uruguay, en el balcón de Alejandro Ferreiro. Qué grande, la verdad. En la máquina de escribir de él. Gracias, Pablo, por la visita. Gracias. Ya seguimos. Gracias.